¡Suscríbete al canal! ¡Oigan! ¡Muy mal dicha! ¡Estimados! ¿Verán? Voy a abrir aquí un par de cositas, un par de eventos free to play que me dan por la compra de gemitas Mientras tanto vamos comentando aquí un par de cosas Para que vean que efectivamente hay eventos free to play que no son la gran cosa De hecho los eventos pay to win están mejor que los eventos free to play Y yo lo voy a demostrar acá por daros el ejemplo de este evento El de gastar gemas en el tesoro escondido o en el pastel de acumulación ¿No? Es el de la torta ese Es que dan muchísimos mejores premios O al que ustedes llaman la ruleta rusa pero en realidad es el... Cuando juntas las 100 monedas ya y te puedes llevarte una dinámica y todo eso Eso está mucho mejor Muy malito el evento es el de los cofres A pesar de que uno gastó una buena pasta Acá el evento el generador de números Yo hace... ¡Uf! Mucho tiempo que no saco premios en este evento Vamos a ver qué tal Aquí el que saca el número más alto tiene la posibilidad de ganar... ¡Oh! 74.700.000 Y el primer lugar tiene 74... ¡Oh! Ya tengo buena posibilidad Hace mucho tiempo que no me salía un número tan alto Muchísimo tiempo Acá en el generador de números Es que en serio yo he tirado... No sé, más de 100 tiradas de números en ocasiones Y nunca había tocado estar dentro de los primeros 5 lugares Aparte del premio que me dan por tirar Vamos a tirar acá Acá me dieron 500 insignias Ya, vale Acá... Ya... Vamos aquí 20 esquemas Que es 100.000 de insignias 72 millones ¡Oh! De nuevo me acaba de salir un número alto Hace... Insisto Hace mucho tiempo que no me salía un número alto A ver... Vamos a ver acá Mejor es tirar Tengo una 14... 72 Vale Y el ranking del más alto tiene un 92 O sea... Muérete Pero estoy cuarto con el de 74... 182 Y estoy séptimo con el otro Bien Ya voy por buenos premios Es que en serio gente Yo le insisto Bueno, yo estaba pelando prácticamente el evento Pay2Win Porque es que esa es la suerte De verdad Es muy a la suerte En cambio el evento Free2Play Tú vas a algo conciso Tú sabes que va a ser así ¡Oh! ¡83! ¡No! ¡En serio! O sea... Mientras más pelo el evento Mejor son las cosas que me van a salir Es que estoy emocionado Por favor sacaré mi grito de hombre ¡Aaah! Voy en segundo lugar Segundo, segundo puesto aquí en Cast De Clash Generador de números Soy The Gamer Representando a la comunidad Aún en español Hablo español ¡Oh, wey! Es que estoy muy feliz Estoy muy feliz Vale, vale Y lo mejor que lo puedo compartir con ustedes Con mis amigos Pero esto no es siempre así No es siempre así Fue ahora Es ahora que salió esto Ya Y he hecho el evento Ya unas 20 veces atrás Y no me había salido La posibilidad De estar dentro De los primeros lugares Así que ¿Qué quiere claro? Estoy contento Pero no tan contento A ver ¿Qué otro evento más tenemos? Porque como me dicen Varias cumplillas A pesar de que estoy comprando súper poco Y mucha gente está comprando poco Porque A ver El jugador promedio Que está digamos Entre un millón Un millón y medio Dice ¿Qué saco con comprar tanto Si no voy a alcanzar a los top? Y en la final igual Viene un jugador de 300k Y me va a volar la base igual Entonces la compra ha cambiado Bueno Acá ustedes ya saben Que tenemos el evento El de combinar acá Los números Según la cantidad de números Te va a darte un premio Yo no voy a mostrar esto Porque hay otros compañeros De la liga Que lo están haciendo Así que Obviamente El taller mágico Y otros compañeros Que se manejan más en esto Y sería simplemente Copiar los mismos resultados De ellos Y eso no corresponde Eso no corresponde gente Yo respeto a mis compañeros De la liga ¿Qué tal? Acá tenemos Un día de clasher cubrado Acá está registro Esto ya lo Ta 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 Si me parece Que ya lo había hecho No elegí Un gran momento Para buscar premios En fin Cuando haya muchísimo más Cementos Pay to Win Si es que estoy de ánimo Porque el juego Me está desanimándome Cada vez más Voy a ver si le meto Algo de pasta Para poder mostrarles Los eventos Así que gente Yo les digo Los eventos Pay to Win Que está trayendo el juego Están mucho Mucho mejores Mucho mejores Así que Eso ¿Qué les puedo decir? Un abrazo Cuídense por favor Y les dejo Un tremendo saludo Y ya saben Todos juntos Nos veremos En un nuevo Y emocionante Vídeo Acá en Soy de Soy de Gamer Pau 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 Gracias por ver el video.